ya está llorando Jeremy quiero no se pone triste también verdad le agarró cariño le dice a mi hermana me quieres a mi no a Abby lo dice el avi está riendo cuando dijo eso se rió hola que tal amigos bienvenidos a un video mas bueno pues nos estamos estamos aquí en la noche en el proyecto Agape pues ya Maribel, Stevie y Abby se vienen a despedir aquí de de todos porque ya ya se van de vuelta a Canadá pero a veces como a veces no hay ahí por eso le digo yo pensé que se va a ir para la caña ay doña Rosario pase si ya hemos ido ya pero por miedo a los perros no fue ay vaya no tiene ardias dijo ya fue muerto aquel día que entramos me dio miedo yo necesito mis piernas para llegar ya es suficiente los anjus como para que estoy con una morrida de chucha ay no ay no tranquilo si buscala lo que tiene que llevar bikini con bikini si no me dejan entrar yo le presto uno a usted ah le presto el mio solo que yo no le uso pittitangas vaya que vas ay no ay gracias ay no muchas gracias como se llama moncha ah mancha apareció estaba desaparecido ahí está tyron amigos ya vi que han puesto alerta alba que nos dice que fueron como desaparecidos y donde está tyron ya apareció lo habían secuestrado pero lo devolvieron no estaba muerto andaba en parranda se dio vacaciones no estaba muerto andaba en parranda no todos preguntaban por tyron que se hizo tyron a veces están comentando por mi ahorita va mandarle un saludo a todas las personas que están preguntando por vos tener tus fans y vos a veces no queres salir en el video tener tus fans si pues le mando un fuerte abrazo y un fuerte salud bendicina también lo que pasa que tyron es muy chiviado hombre si a ver el famoso tyron si si es famoso como te dicen famoso tyron no pero como te preguntan si la vez pasada cuando yo fui a comprar una gaseosa una soda y me dijo una suscriptora que decía a ellos ah o sea que usted es el famoso tyron me dijo así eso la chava ese soy yo y como ya no hay dos dijiste vos ajá pero que soy yo presente ajá eso bueno que la mariana no hombre esta abrió el Dani la puerta y dice quito mi dedo esta asustado es que a él le gusta agarrarse de la puerta no lo que pasa es que cuando se sube viene agarrador ahí y ella se agarra de aquí de la puerta chiplac su dedo ahí prendido chiplac chiplac su dedo prendido el dedo pero ahí está ay no la marianita fue además el carisma que le tiene a mi hija el amor que le tiene que el dolor que le está haciendo así los dedos bravino como bien ah ay nube la madre que llevan los dedos del gallo y los pongo yo los miedos que fallan salchicharos hay que reírnos porque las últimas risas vamos a juntar más risas para la próxima vez más risas más que contar que platicar más que pelaticar que más pelaticar va porque todas las mujeres nos entretienen no nos gusta pero nos entretienen y no voy a decir que no porque es cierto nos entretiene un poquito brava no hay nada que hablar doña Rosario no pasó brava pasó jugando un rato mami espérense jugamos un ratito al rato que el otro vi no puede ser mi oficio está él para allá que para acá y aquí dos dice aquí un solito esto como aquel chiste que se pasaba para acá y se pasaba a correr para el otro lado para que nadie quiere jugar ahorita se estaba jugando no ven ya doña Rosario dice que ni cena hace ya por estar jugando tiene frío va hay que ponernos a dieta ay no fue un entretenimiento trajeron para él cada rato si un ratito juega con los hermanos al ratito me está llamando a mí que le vaya a jugar con él los tatuos ya se cantaron ah bueno para que juegue usted con él pero si el día doña Rosario era la que iba ganando bien emocionada como que se lo habíamos traído a ella como va a hacer como va a hacer y quedé esperando a mis papitas y quedé esperando a mis papitas y iba a dejar de jugar a ella se le olvidaron hasta ay no Juanita ya aprendió a jugar ay no pues hoy si ya nos despedimos hay que ir a arreglar maletas así que venimos dentro de poco primero de hoy muchas gracias por las aguas por las papitas que me han golpeado gracias hay nos mandan un saludo cuando pueda y de qué tiempo está que quieren una foto y nunca nos olvidamos de ustedes nos alegra de verlos cuando saludan en los videos gracias saludos a la señora Maribel ay se cuida ay a la de ida y cuida a su mamá las fracas flores a los que nos trajeron por también gracias 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 con la papita Gracias, igualmente. Gracias. 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 Empezo con un pedazo. El otro día empiezo con un pedazo. Gracias. 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 Dios, mi amor. Dios que hiciera. Ese por estar bien. Gracias. Dime amor. Gracias. Buenas noches, ora. Buenas noches. Buenas noches. ¿Yuién o no se quiere? Lo quiero. Ann ajá lo que tú le haces. Mi amor. Dime amor. No, no, no. Esta Schal moderate está siendorocena. y se bendiga ante tus brazos, por tanto el bien por favor, nosotros te queremos gracias bueno nos vamos bueno vamos a despedir bro bueno pues, a ver hasta cuándo llegas mañana bueno muchachos, nos vemos pues, adiós bueno Steve, bueno Maribel adiós 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 YouTube adiós adiós adiós